Bueno Utah, vamos a ver Será ofensivo Esta mierda es de parir visible Estoy escuchando un camión Camión en la carretera Vale Vale, camión fuera WN4 fuera Perdido ya Es que es patético el mapa De verdad No se la peña que coño juega Acabo de ver un tío mirándome con los prismáticos Mientras yo lo miraba con los prismáticos Tengo aquí un tanco ¡Hostia! Me voy a meter en la casa esta Que es muy por culera Pero a ver si puedo lograr algo Veo gente cruzar en la calle Genial Venga tío Me ha metido todo Hostia que susto me ha dado su vida Uff Me ha dado más que era malísimo ¿Por dónde mierda se pasa ahora tío? Las alambradas Delante, camión Uno fuera Cuidado eh Por aquí, por aquí, por aquí Eh oh Garry, Garry, Garry 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 quien vaya por él ¡Hostia! Carla había puesto Carla había puesto una satchel Dadle mi enhorabuena a Carla ¡Hostia! Coño Joder que no lo había visto Otro fuera Poderá ser esta la partida más corta Tanque, tanque, tanque americano Tanque americano ¿Lleváis algo? ¡Hostia, hostia, hostia! Lo voy a intentar cegar Lo voy a intentar cegar Se lleva el humo puesto Se lleva el humo puesto Dale, dale, dale ¡No, cabrón! Hola, acabo de reventar un compi Pero no pasa nada Lo ha reventado, ¿no? Sí, fuera, fuera Cuidado, cuidado, cuidado Kenji acaba de caer En la casa Defender el último punto, por favor Cuidado, cuidado en la casa Cuidado en la casa que está abajo Julano, lo tienes abajo Manteneros en ataque Coño, se mataba Cuando capturamos la gran Krik Vamos a rushear la casa Acaba de matar a Julano The Wind No sé qué número es The Wind 4 Ah, pues puedo tener uno Segunda No, no puedo No puedo Está esperando Hostia, un cascazo Está arriba, ¿eh? Pero no puede ser, tío Si le clamo un cargador en el pecho Qué falso Lo tengo aquí delante mío muerto Mirándome, tío Estamos los dos muriendo Mientras nos miramos Salo, dame la mano No quiero morir solo, tío Me muero Papa Nos va a durar esta partida Vamos, el video va a quedar fetal Vale, vale 20 segundos Gente casi inundada, ¿eh? Me he cargado dos aquí Me he cargado dos aquí A tu derecha, ha hecho A tu derecha Vale, vale, vale Vale, vale, vale No fuera Vale, sí, están aquí Me viene, me viene, me viene Otro fuera Hay más gente aquí, ¿eh? Ahí, ahí, en mi pin, peña Carca, el que está mal eres tú Que no te has puesto el uniforme ni bien No te has puesto la camiseta de la temporada Tiro granada, tiro granada Hostia, hostia También te he comido, tío No me ha hecho algo Sí, tío, yo es que tengo algo OPI, OPI, OPI Y un IMA, una diana o algo así Diosito, no me salgas en el OPI, por favor Vale Vale, intentad limpiar de gafios Buah, chaval, me acaban de apoyar Tengo aquí uno, tío Sí, sí, uno por el lado derecho ¿Ha puesto OPI? No, o sea, sí lo he puesto Pero ahora lo tengo que actualizar Un poco más adelante Por aquí, por aquí, cuidado, cuidado Hay gente, ¿eh? Ojo, ojo Tres de casi inundada Debe ser un airhead Por aquí, peña, ¿eh? Vale, escuadrado Retrocede, por favor Estamos perdiendo ya, tío ¿En serio? Sí, faltaría de... Tío Han nacido todos, ¿vale? Dividiros, por favor Que dos patrullas vayan al ataque Que estamos capturando Y el resto retrocedan Bueno, vosotros lo hacéis con la Gran Crick Y que ya cojo yo Fui en cuatro Hola, ¿qué vienen? Como que me ha encantado a vosotros Escoge la Gran Crick Hola Venga, ya he tirado un humo Y ha caído en la puta ala De verdad Vale He puesto a Garry en el flanqueo Por favor, un no Sacáis todos en el flanqueo Alguien ha disparado a Chotera aquí Va, la mierda Tal que lo ha destruido No sé dónde Pero han matado a Chotera Por aquí le he estado Vale, ya he echado Creo que sí Hostia, hay un tanque, tío Me estoy cubriendo con un palo Tanque Se puede ver a través del humo Porque no sé yo Ya no me fío desde el humo Tanque 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 a la infantería Por favor, no Voy Ya, ya, ya Olo, olo Joder, tío Me han volado ¿Desde dónde, tú? Nada más salir Hayas chillido, has metido en él Eh, casi inundada Mantenemos la línea hacia adelante Y empezamos a pusear Oh, no Mierda Alfred, detrás tuya, infantería Vale, gracias Estoy atropellando Lo estoy intentando Le toco Ah, genial Digo, Alfred Digo, tienes un tanque detrás Y me dice Sí, los estoy atropellando Vale, han quitado tres opis Me dice Alfred Intento adelantar Uf Hostia, me disparan Me disparan Te mando una foto, Kenji Me parece que me voy con la pichilla Vale, las escuadras Ya lo refuerzo Por favor Se ve infantería por la zona Sí, sí, sí Por aquí tengo peña, eh Estamos saliendo y muriendo Vale, tenemos los Garrison en rojo Están viniendo otra vez por detrás Cuidado Bravo 6, más o menos En mi marca Sí, sí, sí Hay aquí un montón, eh Creo que me van a petar el Gaku Y me van a petar el Gaku Sí, no Una retroceda Vamos a perder casa intentada Antes de ganar la Grand Creek Necesitamos defenderlo Chicos, a tope Calad las bayonetas Y sacad las palas Que vamos a ver All fallback All fallback Muerto uno Ahí hay uno Buscando opis Otro fuera He matado tres aquí Cuatro Joder, al final de la calle Hacia casa Mierda En mi cuerpo En mi cuerpo Sí Camión, camión enemigo Vale Yo me mantengo ¿Le he dado? Creo que sí Marca, marca Marca de infantería Izquierda, chavales En 115 Ahí tienes que tener algo, eh Las escuadras Se han nacido En C4 O B4 Y todo eso Por favor A la defensa Hostia, ¿qué dices? Que va, tío Lo perdemos Me cago en la Virgen Tío ¿Qué coño está haciendo la gente? Tío, me cago en los casuals Nada, no puedo ni llegar Nada, se hizo lo que se pudo Tío, es que esto no tenía sentido, eh El puto dominguero de mierda No sé, tío No sé No es tan difícil para el Gakisson Si para encima ya tienen los suplais, tío Ya Si es muy simple Si cada uno Hola, a todos los que estéis en la Gran Kik Espero que os haya molado la partida Subnormales, tío Es que la peña lo flipo, tío Un 10% de experiencia Si me lo da un pelotón entero Son 50 Sí Así subía yo el otro día No te jode con vosotros Por eso Ay, qué mal, tío La peña Bueno, cortita Pero bastante muerte No te jode con vosotros No te jode con vosotros